Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Me voy contigo, Leo, esperando que estén todos muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes una semana más, donde nos encontramos para, bueno, pasar estos ratitos juntos, donde aprendemos, donde nos fortalecemos, donde recibimos respuestas, consejos, guía, ¿sí? Y bueno, estoy aquí muy contenta y esperando que ustedes también estén. Así que, Leo, vamos a ver, vamos a sacarte una cartita primero. Vamos a ver cómo está tu energía, no, tu relación, perdón. Vamos a, así, así. Tu relación, una cartita que nos va a hablar de esas energías que están en tus relaciones más fuertes, ¿sí? ¿Qué es lo que está ahora mismo más fuerte en tu relación? ¿Qué es lo que está trayendo? Todas esas situaciones que enfrentamos, ¿verdad? La fuerza, ayayay. ¿Qué es lo que está trayendo? Leo, tu carta. Bueno, primero voy a dar la predicción de lo que es la carta de la fuerza. La carta de la fuerza nos muestra en el tarot del rider, que es el tarot más conocido, el que más, bueno, es el clásico, ¿sí? De los tarots, aparte de Marsella, que es el tarot, el primer tarot, el más antiguo, el que, bueno, me parece que es uno de los más antiguos, pero es un clásico de los clásicos, la Marsella. Yo no lo uso porque realmente no me llama la atención, pero es muy bonito. Pero yo uso Mel Rider, el tarot Rider, y es el león, la mujer con el león, ¿sí? Sí, simbolizando la fuerza, la fortaleza, el no temer, el poder controlar, ese león furioso, ese león que es conocido como un animal que, bueno, que no es de confiar, ¿verdad? Y esa mujer está atapasándole la mano, ¿sí? Lo que quiere decir es la fuerza, la fortaleza, el sentirnos capaces, el creer en nosotros mismos, ¿sí? Y es tu carta, Leo, porque sale tu carta en tu energía, bueno, de la relación. Yo pienso que tú estás controlando más esto, sea para bien, para tener la energía, el coraje, la sabiduría, para solucionar también, para alejarte, para estar poniendo tu distancia o manteniendo tu posición. Tú sabrás, pero tú estás muy fuerte, estás fuerte, te veo fuerte, no te veo débil, ¿sí? Y es una carta muy bonita para, porque es tuya, es tu signo. Lo que quiere decir es que tú estás en control, tú estás, tú estás manejando la situación, aunque lo sepas o no, tú tienes más fuerza, tú estás parado, ¿ok? Muy bonita tu tirada en lo que vamos, ¿verdad? En lo que vamos avanzando. Me gustó mucho esa carta porque veo que estás fuerte, pero vamos a esperar que seas fuerte porque estés poniendo tu posición, límites, pero no de una manera de orgullo, no. Pero eso también puede ser eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo no estoy aquí apuntando a nadie todavía, vamos a ver. Vamos a ver si vale la pena el regaño antes de darlo, ¿verdad? Vamos a ver, Leo, piensa en tu personita de interés. Bueno, eso es lo que ustedes dicen, no, no regañen, Judy, no. Yo soy la madre de todos ustedes aquí en YouTube. Yo soy espiritualmente su guía de esas personas que creen en mis predicciones, que me siguen, que me apoyan, que son fieles a mí, al canal, a lo que yo digo, a lo que han vivido muchos con experiencias que han vivido conmigo, lo que le han pasado, que han dado testimonios. Y yo los veo a ustedes como mis hijos. Así es que yo espero que nunca ninguno, nadie, tome las cosas de una manera, ¿sí? Pero si yo regaño, ay, sí. Cuando se regaña es porque le importa a uno, a otra persona. Cuando uno le dice, mira, le sacude, ¿verdad? Despierta, ¿qué pasa? Así es. Bueno, vamos a ver. Leo, vamos a ver tu situación de ahora en adelante. La primera cartita nos va a hablar siempre de la energía que está más, ya se está perdiendo. ¿Ok? De esa energía que está pasando. Pero bueno. Vamos a ver. Leo, para ti vamos a cortar en tres y vamos a agarrar. Estas son tus cartas. Entonces, a los solteros, vamos a sacarle tres cartitas también y la vamos a dejar por aquí. La primera va a ser esta. La segunda es esta que se está casi saliendo. Y la tercera es la que le sigue. Ok, vamos a ver. Bueno, aquí está. La verdad que no veo. Oh, la catorce, la templanza. Pude ver el número. Aquí está. Cierras con una carta súper positiva. La templanza es cuando encontramos ese balance. Cuando llega esa solución. Cuando nos sentimos que hemos logrado una estabilidad o un equilibrio. Y esta es la base. Lo que quiere decir que en estos días, que es lo que estamos mirando, siete días, te veo que te vas a establecer, te vas a balancear, te vas a equilibrar, te vas a parar. Por eso te veo tan fuerte. Ok, Leo. La primera carta es lo que está ya perdiendo energía. Aquí está el rey de oros. Bueno, perdiendo energía en el sentido de que fue algo que pasó, un signo tierra fuerte. Este, una persona, me muestra aquí una carta de corte. Lo que quiere decir es que es una persona, un personaje. Que puedo ver que estuvo ahí. Sí, es la persona que está, que trajo la situación a como está ahora. Sí, puede ser tal vez una situación de orgullo. Una situación de querer las cosas a su manera. Sí. El signo tierra es un signo fortísimo. Temperamento, carácter, muy firmes en lo que piensan, en lo que deciden. Y como está aquí en lo que está ya saliendo, que ha sido la causa de lo que ha pasado hoy día. Es una persona que tal vez ha mantenido su posición, que ha sido muy, muy duro, dura. Una persona que no se ha medido. Una persona que ha querido implantar su manera o su, de una manera brusca, de una manera muy fuerte. Sí, y por eso Leo se mantiene parado. Dice, no, espérate, ¿verdad? Las cosas no son así. ¿Qué viene inmediatamente? Bueno, aquí está inmediatamente. El nueve de oros. Te vas a mantener así. Yo veo un aire aquí, siento en las energías, de estar solo, sola. De que si las cosas no van a cambiar, y te veo así a ti, Leo. Si las cosas no van a cambiar, yo prefiero estar solo, sola, vivir mi vida, dedicarme a mis cosas, trabajar en mí, en mi persona, en mi estabilidad, en mi vida, en mi espiritualidad. Y nada, vivir el día a día, disfrutar. Pero no quiero más de lo que ya pasé, ¿verdad? No quiero más de lo que pasé. Le estás dándole espalda a esa persona. Tú ves como el nueve de, la, está mirando para el otro lado. Por lo que hizo, por lo que dañó, por lo que causó. Y así te veo. Ok, te veo a ti. ¿Qué hará esta persona para solucionar este rollo en la que se ha metido, verdad? La suma sacerdotisa. Esta persona va a usar su inteligencia. Va a usar su intuición, también lo que cree, lo que ha sentido, lo que ha vivido contigo, y lo que le lleva a esas creencias. Tal vez, a manejar la situación con mucha cautela, con mucha inteligencia, para tratar de salir de esta situación que se ha venido, ¿verdad? Y ya la última carta es el resultado en estos siete días. Estamos mirando siete días, ¿verdad? ¿Cómo terminas la semana? Bueno, terminas la semana con... ¡Ay, ya, 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 ya! Cambios. Cambios. Novos comienzos. Renacer. este esta persona viene a tratar viene a buscar cambios esta persona va a optar con resolver esta situación ofreciendo cambios mostrando cambios quiere decir que es algo positivo es una tirada positiva para ti ok leo y tú estás fuerte entonces en tu posición porque esta persona ya hice decisora tú dices no ya no no más ya me desperté me valore y estoy de pie y me encontré y me voy a quedar ahí verdad no por orgullo sino por amor propio porque suficiente suficiente y todos señores todo pasa la debilidad el estar débil con una persona que amamos y aguantar y aguantar hasta un día tú aguanta hasta un día y las personas piensan los ignorantes de que uno va a vivir toda la vida soportando y esperando verdad no no mantente en tu posición leo la primera carta la de abajo el diablo solteros que no quieren ese pasado fue que te saco de te saco de de tu zona de tranquilidad esa cosa situación de te trastorno una situación pura tóxica que viviste y la soltaste la dejaste atrás qué bueno ahora estás trabajando en ti como persona en tu como te dije en tu persona en tu espiritualidad estás queriendo trabajar en fortalecerte qué bueno y terminas con el mundo tengo que mirar el número que está más grande que la letrita ustedes ven por eso que sé lo que estoy mirando el mundo te lanzas a nuevas cosas a conocer personas viajas aquí yo veo un viaje para ti solteros donde dicen voy a viajar voy a conocer esta persona simplemente voy a divertirme y nadie sabe lo que por ahí verdad es bonita tu tirada o es la perrita grande que está llorando lo que pasa es que la grandota vela y el bebito muy chiquito se pelean este chiquito cree que vela es un pibol y se enfrenta el chiquito se enfrenta más guapo que ese ese si es verdad que es un leoncito más guapo que ese se le enfrenta la pibol pero yo quiero que ustedes ven que cosita entonces lo tenemos que turnar dos horas uno afuera de otro adentro de otra afuera así en la jaula aquí adentro hay una jaula que yo armé grandísima que para poder meter la pibol y él cuando está adentro ni se ve un puntico pero ese puntico hay mamá ese yo no sé si es que los perros no saben si son grandes chiquitos si ellos pueden diferenciar eso pero ese perrito se le enfrenta a vela como si fuera un monstruo como que si fuera un león y vela a veces nada malo mira como quien dice mira yo te agarro ay dios mío bueno pero así es vamos a ver qué te dice el oráculo de ay tan lindo que este oráculo a miras a mí me encanta a mí me gusta me gusta mucho este oráculo no sé me llama la atención sus colores es bonito a miras vamos a ver qué dice obstáculos verdad situaciones que se han presentado el querer ganar los bloqueos los retrasos el orgullo el silencio la prepotencia todo eso han sido obstáculos verdad y es una situación que se abre por suerte por suerte por destino se te abren los caminos leo te sientes ya diferente te encontraste se abren las puertas ya no estás bloqueado ya estás centrado en lo que tú quieres y vas por eso vas hacia adelante y ya la última brunette una mujer una mujer brunette así como yo verdad una mujer intensa una mujer de cabellos oscuros no negro yo no tengo el pelo negro lo tengo como marroncita así como yo miren pero yo creo que yo sí chico más bonito no yo estoy bromeando con usted sí pero se parece como un poquito a mí pero si yo soy más bonita no es relajo es una brunette puede ser una energía puede ser hombre aquí estamos mirando energía no estamos mirando géneros ok y ya para cerrar career donde te enfrentas a tu vida dice yo voy por mí no voy a seguir estancándome esta situación que lo que hace es bloquearme no avanzo me siento estancado perdido perdida y es como que te revelaste y dijiste me voy a salir de aquí voy a mirar por mí voy a mirar por mi trabajo voy a triunfar voy a echar para adelante y si esta persona viene tiene que ser cambiado cambiado ya no quiero más de lo mismo no quiero más de eso y así lo dijo leo y así es vamos a ver ahora que te dicen los ángeles a ti por medio del oráculo de consejos de los astros vamos a ver a ti un consejo para ti leo mira señora a mí me encanta esta carta aquí viene cuando yo le digo a ustedes es la silla que suena así y no es que está viejita lo que pasa es que yo la subo al máximo y el palo es largo entonces el palo al estar subida al máximo para yo poder estar alta es como que se mueve a veces porque como yo no empezó tanto señora a mí me encanta esta carta ustedes lo que ya me conocen que me siguen por mucho tiempo ustedes saben que yo siempre les digo a ustedes que lo negativo no podemos tomarlo como algo malo como al menos que es una muerte estamos hablando de las situaciones que nos pasan en la vida con las relaciones estamos hablando de relaciones verdad y decimos no hay porque me pasó eso malo eso eso no me debió de pasar apreciarlo porque todo nos trae una enseñanza nos ayuda a ser más fuerte tal vez esa persona vino a nuestra vida a que nosotros sepamos lo fuerte que podemos ser verdad leo lo fuerte que las cosas que podemos enfrentar que tal vez no somos no sabíamos que podíamos enfrentar algo así y que íbamos a quedar parados y que íbamos a respirar íbamos a mantenernos sí tal vez éramos débiles antes tal vez éramos personas que nos dejábamos pisotear y vinimos ahora a aprender nos dieron esa oportunidad para aprender por eso aquí te dice aprecia las altas y bajas porque de ahí se trata de conocerse es mejor a veces también conocer a la persona en el momento ahí, y no cuando ya no tiene hijo con esa persona, o uno se ha mudado con esa persona, y uno tiene ya una vida con esa persona, y decir ay mi madre, en lo que yo me metí, ¿por qué no me pasó eso antes? ¿por qué? ¿por qué? entonces como que eres malo, porque cuando nos pasa nos quejamos, ay por qué esta persona no puede ser para mí, ay señores de por Dios I appreciate the abundance todo pasa por algo todo, trae una enseñanza tengo que hablar alto para que no me regañen y aquí abajo terminas con crea tu futuro créalo de ti dependerá lo que viene para ti, ah yo me voy a quedar en esta situación tóxica yo me voy a quedar ahí, porque yo amo a esta persona y yo prefiero llorar pero tenerlo ahí tú estás creando lo que viene para ti no, yo no me voy a quedar ahí aunque lo ame prefiero sufrir sola que sufrir y vivir con una persona que no me ame que no me valore, que aunque yo esté con esta persona me siento sola me voy a quedar sola mejor aunque le ame aunque le mire aunque me estremezco cuando veo a esa persona de lejos aunque me haga todavía respirar estremecer suspirar no yo me tengo que amar tú estás creando ahí lo que te viene estás creando un ambiente sano estás creando un ambiente de tranquilidad de armonía es mejor estar solos que mal acompañado crea el futuro que tú quieres ok el futuro que tú quieres ahí está crea tu futuro bueno Leo te dejo me voy me voy me voy quiero otra cartita vamos a ver una cartita aquí yo le leí a los a los solteros ya verdad vamos a ver es que se están yendo muy largo ay no se voltearon demasiado ya la última para irnos Leo una cartita para Leo Spark ustedes brillan juntos ustedes tú vas a a sentir una un cambio bonito viene algo muy bonito vienen sorpresas bonitas para ti viene brillo viene florecimiento viene claridad viene luz pero es unidos ok así es que ponte positivo mira lo que lo que tú quieres ve por eso y nada te deseo siempre lo mejor pero te veo fuerte Leo ok te veo fuerte te estás valorando ya te encontraste que bueno los quiero mucho suscríbanse al canal déjenme sus comentarios denle me gusta si les gustó compartan mis videos Judy la diva del tarot siempre aquí para traerles ese rayito de luz los quiero mucho un besito y hasta la próxima y hasta la próxima